Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del síndrome del intestino perezoso, es el nombre, síndrome del intestino perezoso. Nos dice mucho, claro. El estreñimiento nos preocupa a todos. Vemos en los programas de búsqueda la gente que anda exactamente viendo cómo puede resolver su estreñimiento, cómo puede utilizar laxantes. Bueno, claro, los laxantes nos preocupan porque estamos dependiendo de ellos, estamos esclavizados. Si es que no tenemos otra manera de resolver un estreñimiento pertinente, un estreñimiento crónico. Y la gente sigue utilizándolos como un recurso común para atender el estreñimiento. Pero también hay que atender a una afección llamada para poder resolver de manera definitiva. Hay que resolver lo del síndrome del intestino perezoso porque si no nos podemos librar de ese estreñimiento. Bueno, hay que considerar cómo evitar el uso por completo de los laxantes. No es necesario. Podemos resolver atendiendo las causas, los orígenes. El por qué tengo un intestino perezoso. Es un término, ¿no? Que describe un movimiento muscular desacelerado, débil y detenido en el colon. Si no hay movimiento, hay atonía. Eso provoca que, si es que yo padezco de intestino perezoso, y es que también no hay movimiento en mi intestino, o es muy débil, provoca que los residuos que están ahí, contenido digestivo, se mueva lentamente. En algunas ocasiones, pues, esos residuos digestivos no se muevan en absoluto. Eso se reconoce como estreñimiento, pues, crónico, ¿no? O estreñimiento atónico, o colon espástico, ¿no? Espástico significa que queda como engarrotada, queda sin movimiento, queda espasmado. Pero bueno, el estreñimiento. Bueno, un intestino perezoso incrementa las probabilidades de que uno se extriña. Por lo tanto, ¿qué hay que resolver? No propiamente el estreñimiento, porque el estreñimiento significa que no hay movimiento, movimiento peristáltico, que es el que va empujado hacia afuera, como en una banda, sacando los residuos, ¿no? Haciendo que vayan pasando por sus etapas y luego ya se desechen. Pero, pues, de pronto esa banda se frena, se para, o va muy despacito, de a tiro. Eso significa que la persona, pues, va a padecer estreñimiento. Pero todo se debe, ¿a qué? Al intestino perezoso, que no está accionando, no está activo. Son las causas que hay que atender, ¿no? Diversas, no numerosas, las causas del síndrome de intestino perezoso. Hay que identificarlas, ¿no? Algunas son muy básicas, ¿no? Como, por ejemplo, la deshidratación. Le pregunta uno al paciente y, pues, resulta que dice y refiere que no toma agua. No le gusta, no le sabe bien. Entonces, pues, se hace falta, ¿no? Agua es parte de la digestión, es parte de lo que debe utilizarse, ¿no? Para el proceso. Entonces, no toma agua. Es una causa básica, ¿no? Si no bebemos suficiente agua diariamente, los residuos se vuelven difíciles de mover. Hace falta. Agua, ¿eh? No líquido. Hay que saber diferenciar, ¿no? Confundimos con refresco, con vino, con cerveza. No, eso no. No es lo mismo. Porque trae otros compuestos, ¿no? Otros agregados. Que, al contrario, afectan la digestión. Entonces, se vuelve peor. La falta de fibra también es una causa básica, ¿no? Entonces, no consumimos fibra. Todo lo que consumimos está muy refinado. Refinado es que no lleva fibra. Está impalpable al molido y ahí, con eso, preparan los alimentos o preparan los ingredientes que vamos a utilizar para alimentarnos. Cuando decimos fibra, pues, nos referimos a un material, por ejemplo, en los granos, ¿no? En las semillas que consumimos, como el trigo, un ejemplo, el maíz. Entonces, si consumimos la harina, muchas de las veces ya no tiene el salvado, o sea, la cascarita. Por eso hay salvado de trigo, que a veces lo buscamos para poder hacer la digestión, cuando ya sabemos el tipo. Pero a veces no sabemos. Esa es la fibra, lo que cubre los granos, la cascarita. Y sobre todo ahí está el gemen de trigo, por ejemplo. El gemen es la puntita que tiene todos los nutrientes, ¿no? Lo que hace germinar la semilla. Se lo quitan y ya no germina. Entonces, pues, caemos a las harinas refinadas. Harina es molida, en polvo. Curiosamente, ¿no? La cáscara del salvado, incluso hasta de la soya, ¿eh? El salvado, o sea, la cáscara, se utiliza para alimentación animal. Bueno. O bien los gorgojos, ¿no? ¿Conocen los gorgojos? Son unos insectos que se comen las semillas, ¿no? Las depredan. Son como una plaja. Pero si la semilla está refinada, no, ni se le acercan, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no tienen nutrientes. Pero aparte, pues, se apelmaza como un grudo. No les gusta ni a ellos. Sin embargo, nuestra alimentación está presente, ¿no? Por la textura que le da una apariencia, a los que no sabemos, una apariencia mejor, ¿no? Entonces, por eso siempre se ha dicho, ¿no? Que hay que consumir granos integrales, o sea, semillas íntegras. Semillas que lleven la cascarita, que no las separen. Por eso dicen, pan integral, bueno, hecho con trigo. Tortillas integrales, sí quiere decir que lleven la cascarita. Esa es la fibra. Esa es la fibra. Entonces, si no consumimos fibra, pues ya nuestro intestino, pues no. No hace su movimiento, ¿no? Para que transite el contenido digestivo. A veces la persona, pues ya de nacimiento, una sección del colon carece de células nerviosas. Pero se detecta desde un inicio, ¿no? Porque desde que nace, porque es algo congénito. Pero la mayoría, pues es sumamente raro, ¿eh? La mayoría, pues nos vamos haciendo adictos a una comida sin fibra, una comida sin agua. Y ahí está el estreñimiento. Pero vamos a otra cosa, ¿no? Eso ya se detecta, ¿no? Se indaga y se resuelve. El problema es cuando yo no encuentro la solución a mi problema y tengo que seguir buscando. Entonces, además de la carencia de agua o fibra, otras causas comunes, pues podemos incluirlas. A veces la persona no come bien, ¿no? Tiene un ayuno en exceso. No se alimenta con regularidad. Regularidad, ¿qué significa? No tiene una hora regular. Hay cuando se acuerda, hay cuando tiene tiempo. Finalmente se hace un desorden, ¿no? En las horas que manda el cerebro. Manda el cerebro la orden de evacuar. Sentimos la sensación de apresurarnos al sanitario. Pero decimos, no, pero tengo este pendiente, luego voy, luego voy. Bueno, llega el momento en que la persona ya tiene una irregularidad en cuanto a como debe de ir regularmente al sanitario. Y se hace irregular y entonces se hace con estreñimiento crónico. Porque lo deja pasar muchas veces. A veces la persona tiene desordens alimenticios, bulimia, anorexia. También eso no afecta. O hay afectaciones del sistema nervioso, entonces no llega a la orden. Puede ser mal de Parkinson, puede ser la esclerosis múltiple. O puedo yo estar padeciendo ya de un síndrome del intestino irritable, ¿sí? Que está muy inflamado. Mi intestino, muy afectado, muy escoriado, muy ulcerado. Ah, también el uso de laxantes. Eso provoca. Es un círculo vicioso, ¿no? Necesito evacuar a lo pronto, ¿no? Tomo un laxante de farmacia y bueno, resuelvo en ese momento. Pero luego tengo que estar ya dependiendo porque se me hace el hábito, la costumbre. Ya no puedo ir a obrar si es que no utilizo un laxante químico, ¿no? Ya no puedo. O sea, ya se volvió perezoso. Ya contribuí a que mi intestino se volviera perezoso. Sí, laxantes, aquellos medicamentos que compras sin receta para liberarte el estreñimiento, pueden crear una afección que detiene o relentiza tus intestinos y te provoca estreñimiento. Caímos al círculo vicioso, ¿no? ¿Cómo es que los laxantes pueden causar el síndrome del intestino perezoso? Es que miren, la forma en que los laxantes trabajan puede generar una tolerancia como resultado de su uso frecuente. Los laxantes lo que hacen es exacerbar la función, ¿no? O sea, estimulan o irritan los intestinos para lograr que entren en movimiento. Los exacerba, decimos. Con el uso frecuente de laxantes químicos, los músculos y nervios del colon se van acostumbrando a estos estimulantes irritantes y se vuelven insensibles, ¿sí? Así sucede. Se vuelven insensibles. Después, tienen que aumentar la dosis. Dosis mayores de laxantes se van a necesitar para que estos apenas y funcionen. Peor aún, los nervios y músculos del intestino se hacen perezosos. Dejan de responder a las señales que manda el cerebro. O sea, dejan de atender de manera normal la señal que reciben los intestinos para activarse. Y entonces, sí, ya no, ya no funciona bien la señal, el orden, ¿no? Se vuelve un caos. Porque los intestinos se han vuelto dependientes de las cada vez más altas dosis de laxantes para poder funcionar. Algunos conocen a esta situación como adicción a los laxantes. Algunas autoridades sanitarias de la medicina se refieren a ello como abuso de laxantes. Bueno, no importa cómo se llame. El resultado es una mayor probabilidad de que te extriñas, ¿no? Por culpa de los laxantes. Fíjense, parece una contradicción, pero ya lo explicamos. Lo mejor es hacerlo con plantas, desde luego. Resolviendo lo que está originando, ¿no? Ese estreñimiento. ¿Cómo saber si yo tengo o padezco de síndrome del intestino perezoso? Bueno, un estreñimiento frecuente podría ser la señal más clara de que uno tiene un intestino perezoso. Pero hay otros síntomas que hay que tomar en cuenta. Menos de tres evacuaciones intestinales a la semana. Evacuaciones intestinales con dolor, ¿sí? Hay dolor al obrar. Se requiere de esfuerzo para poder hacer del baño. Hay que pujar mucho. Y eso genera otros disturbios, ¿no? Luego hablaremos de ellos. Voy a experimentar dolor en la parte baja, en mi espalda, en la parte baja de mi espalda. Voy a padecer dolor alrededor de los riñones. Hay hinchazón, hay gases recurrentes después de comer. Náuseas después de comer. Incluso entre comidas también siento náuseas. Dolores de cabeza frecuentes, ¿no? Ya ven que al intestino se le conoce como el segundo cerebro. Pues también en este caso me va a generar esta alteración que tenga dolores de cabeza frecuentes. Y mi apetito va a ser limitado, ¿no? Ya restringido por mí mismo porque tengo temor a todos estos síntomas y signos que van apareciendo, ¿no? En mi vida y a veces, pues sí, no lo puedo resolver. Utilizo muchos recursos, pero no. Tengo que recurrir a las plantas, ¿eh? Eso sí, va a ser muy necesario. ¿Por qué razón? Porque la manera natural en que yo voy a corregir, la manera natural en que voy a estimular, motivar, generar otra vez el movimiento, y tengo que hacerlo, ¿no? De lo contrario pueden aparecer consecuencias porque, pues ya, ya me dejo así. Sigo aumentando la cantidad o dosis de laxantes y entonces puede haber una consecuencia. Vamos a hablar de ello. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, estamos platicando entonces de un intestino perezoso, ¿no? Que hay que atender, entonces, una señal muy fuerte de que yo tengo intestino perezoso, pues es el estreñimiento crónico, ¿no? Tengo que atenderlo porque a veces la gente ya se queda así. Dicen, no, yo siempre he tenido estreñimiento crónico. Ya tiene tiempo. Pero lo resuelvo con laxantes, pero no sabe que así la situación empeora. Entonces hay efecto o hay consecuencias negativas para la salud. Si no abordamos adecuadamente esta situación donde la persona ya tiene intestino perezoso, ¿no? Es un síndrome porque abarca diferentes sistemas, no solamente el digestivo. La persona, por ejemplo, puede, como consecuencia, ¿no? De no atender este padecimiento habrá que incluir, ejemplo, hemorroides. Es que la tensión excesiva durante la evacuación puede provocar la aparición o empeoramiento, ya se tiene, de las hemorroides. Son venas inflamadas en la zona del ano o del recto, o sea, venas. Estamos hablando de un sistema ya que no es digestivo, que es de la circulación, ¿no? Puede haber, pueden presentarse fisuras anales, las heces duras y difíciles de evacuar. Pueden causar fisuras, o sea, son pequeñas heridas en el revestimiento del ano. Eso provoca un dolor fuerte, ¿no? Aparte provoca sangrado. Esto es principalmente durante las evacuaciones. Puede presentarse una impactación fecal. Si el estreñimiento no se trata adecuadamente, las heces pueden acumularse en el recto y en el colon, lo que lleva a una impactación fecal. Esta es una condición grave en que las heces se endurecen, se compactan y, bueno, la situación sí se vuelve difícil, ¿no? Taponamiento. Puede haber un prolapso rectal porque la tensión repetida y prolongada durante la evacuación puede aumentar el riesgo de prolapso. Una condición en la que parte del recto se desliza hacia afuera del ano. Pueden presentarse abscesos y fisuras anales. La presencia de fisuras y la acumulación de heces pueden aumentar el riesgo de infecciones, infecciones locales como abscesos y fisuras anales. Y ese dolor, ¿no?, que puede cronificar. La distensión abdominal causada por el estreñimiento crónico, pues puede provocar mucho dolor, mucho malestar constante. Ahora, puede haber disfunción del suelo pélvico si no atiendo mi estreñimiento. Porque hay un esfuerzo excesivo durante la evacuación y la impactación fecal puede debilitar los músculos del suelo pélvico, lo que puede contribuir a la incontinencia fecal o incluso, ¿eh?, a la incontinencia urinaria. Escapes, ¿no?, de heces o de orina de manera involuntaria, claro. También se retienen las toxinas. La acumulación prolongada de heces en el intestino, pues estar ahí mucho tiempo, ¿no?, puede conducir a una mayor absorción de toxinas y de desechos. Eso afecta a la salud en general. También sucede que, ya con todo esto, hay una disminución de la calidad de vida. Porque hay molestias, no solamente físicas, sino emocionales. Es más, sociales también hay. Es una condición, ¿no?, el estreñimiento crónico, que no debe de ignorarse o tomarse a la ligera. Si uno experimenta síntomas de estreñimiento crónico, hay que buscar tratamiento adecuado, ¿no? El tratamiento apropiado y apegarse a él. Sí, para no utilizar un recurso que más adelante, pues, nos cobra la factura, ¿no? Las causas siempre hay que atenderlas, ¿no? Esa dieta baja en fibra, hay que resolverla, ¿no? Porque una dieta pobre de alimentos ricos en fibra, como, ¿cuáles son los que están buenos, no?, con su fibra suficiente, pues, las frutas, las verduras, los granos integrales, las legumbres. Si no, no se forman bien las heces o se vuelven duras, ¿no?, rasposas, lijosas. Actividad física también hace falta, ¿eh?, sea caminar. Porque la falta de actividad física y el sedentarismo, pues, disminuye en el movimiento intestinal. Cuando uno camina, a veces decimos, ¿no?, voy a caminar un poco para bajar la cena o la comida, porque me siento muy lleno, ¿no?, me excedí. Y uno nota cómo de inmediato todo se reacomoda, ¿no? El movimiento peristálico se reactiva, como que moviendo los pies, también se mueve el intestino. Moviendo los pies se mueve el intestino, no se lo olvide. Hay medicamentos que también causan estreñimiento. Por ejemplo, los que llaman antidepresivos, los fármacos para el dolor, bueno, pueden causar estreñimiento como efecto secundario. Todo esto hay que atenderlo. Y seguro que utilizando las plantas y los suplementos lo resolvemos de una forma definitiva y certera. Bueno, vamos a escuchar al maestro Rubén. Rubén tiene comentarios interesantes acerca de los recursos que podemos utilizar para atender debidamente el tener un intestino perezoso. Bien, te escuchamos, maestro. Adelante. Gracias por la invitación. Hablando de los recursos herbolarios para atender el problema del intestino perezoso, el intestino lento, una maravilla de planta, una planta excepcional para atender este tipo de problemas es el fresno. El fresno es una planta que estimula el movimiento de los intestinos para que estos trabajen de manera correcta, para que trabajen de manera precisa. La planta medicinal del fresno mejora la absorción de los nutrientes de cada alimento ingerido. Se ocupa cuando hay dolor de estómago. El dolor de estómago se puede presentar por ingerir alimentos malos o podridos o que no caen bien al estómago. El comer cuando ya se ha pasado la hora de comer también puede producir dolor de estómago. No hay que permitir ese tipo de situaciones y hay que hacer uso del fresno. El fresno asienta muy bien la digestión y combate la digestión lenta, digestión perezosa, con mucha dificultad, digestión muy penosa. Hay que ocupar este excelente recurso, el fresno. El fresno ha sido utilizado tradicionalmente para aliviar los dolores musculares y los dolores articulares. El fresno tiene propiedades antiflogísticas y analgésicas. Estas propiedades hacen que el fresno sea una excelente opción natural y efectiva para aliviar las molestias del sistema músculo esquelético. Por ejemplo, las personas que sufren de osteoporosis, las personas que sufren de osteopenia, que ya tienen los huesos muy porosos, huesos muy delgaditos, muy frágiles, esta planta fortalece maravillosamente la estructura de los huesos. La planta del fresno tiene un alto valor nutricional ya que contiene vitaminas, contiene minerales. La planta del fresno contiene calcio, magnesio y vitamina C, lo cual es muy importante para fortalecer los huesos, fortalecer los músculos y fortalecer las articulaciones. Las personas que tienen un trabajo excesivo muscular, por ejemplo, que cargan mercancías pesadas de un lado a otro, pueden aprovechar la planta del fresno para evitar desgarres, para evitar problemas de tendonitis, tendinitis, problemas relacionados a una caída, a un golpe. Aquí la planta le beneficia y le aprovecha la planta del fresno. La planta del fresno disminuye, la hinchazón en las articulaciones y quita la rigidez articular. Esto es muy beneficioso para aquellas personas que sufren de artritis, para aquellas personas que sufren de reuma. Hay mucha frialdad en las articulaciones. La frialdad puede ser producida por cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, bañarse cuando uno está muy caliente, muy sudoroso, caminar con los pies descalzos o bien dormirse con el cabello mojado. Todo esto puede causar mucha frialdad en los huesos, frialdad en las articulaciones. Esta planta calienta muy bien las articulaciones y mejora el movimiento articular la planta del fresno. Además, el fresno siempre da muy buenos resultados contra las infecciones de las vías urinarias. El fresno saca el calor excesivo de los riñones, expulsa el calor excesivo de la vejiga, calor excesivo que es producido por gérmenes. Gérmenes que generan mucha fermentación en el área renal, en el área de la vejiga. El fresno elimina los líquidos retenidos en el cuerpo. El fresno es una maravillosa ayuda herbolaria para fortalecer bien los riñones. Hay que aprovechar rápidamente el fresno para purificar y lavar los riñones. El fresno es una planta que refresca muy bien los riñones. Quita el dolor que se llega a presentar en la cintura, dolor de espalda baja. El fresno limpia los conductos renales, los deja súper limpiecitos. El fresno es la solución natural que usted necesita para activar y mejorar la función de los riñones. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos con más. Bien, continuamos con estas fórmulas. Estos problemas de salud de manera eficiente y bondadosa. Así son las plantas. Sumamente bondadosas, ¿no? No traen efectos secundarios. Es la ventaja, ¿no? Podemos utilizarlas con toda confianza. Somos afines a ellas. No hay ningún problema. No hay efecto rebote, ni hay... Pues, dependencia, ¿no? En este caso que estamos platicando del estallimiento crónico, pues, ¿no? Se las toma, tiene su problema de salud, mejora la digestión activa, evita que haya estallimiento. Y, bueno, no tiene que estar esclavizada la planta. Una vez que ya trabajó la planta y ya resolvió, ya no tiene por qué utilizarse para el mismo padecimiento otra vez. Ahora bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Viaducto, Ciudad de México. Este es en la Ciudad de México. En la Avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217, Colonia Asturias. Entre el Viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena. Queda 4 cuadras Metro Estación La Viga. Metro que queda cerca, Metro Estación La Viga. Anotamos el teléfono para que nos den más informes. 55, 57, 40, 72, 51, 55, 57, 40, 72, 51. Pachuca Hidalgo. Tienda autorizada en Pachuca Hidalgo, en la calle Bolívar Rojo Gómez. Número 111, Colonia de Cuesco. Primer piso, a cuadro y media de la terminal de autobuses. En los primeros semáforos, frente a la gasolinera, el teléfono. 771, 719, 9790. 771, 719, 9790. Tienda en Ecatepec, Estado de México. Ubicada en la Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro. En Ecatepec, de Monos, Estado de México, a dos locales de Banorte. En contra esquina del Palacio Municipal. Anotamos el número telefónico del 55, 57, 70, 68, 40. 55, 57, 70, 68, 40. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Calle 5D, Febrero, número 48, casi esquina Cormesones. A una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, anotamos. 55, 51, 62, 51, 21. 55, 51, 62, 51, 21, metro que queda cerca, metro Pino Suárez. Tienda en el Zahualcóyotl, Estado de México. En la calle Glorieta de Colón, número 12. Esquina con la Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Teléfono, anotamos. 55, 17, 10, 54, 75. 55, 17, 10, 54, 75. Para referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez. A un costado de la papelera Gutiérrez. En la Ciudad de México también. En Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Balbuena. Entre Juan Cuamá, Chin y Adolfo Gurrión. A cuadra y media de la estación de metro Estación Merced. Son los patrocinadores de este programa. Los citamos con mucho gusto. Y pues hay que hacer la fórmula entonces. Fórmula herbal, que es para el síndrome del intestino perezoso. O bien extrañimiento crónico. O bien colon espástico. Eso es, ¿no? ¿Cómo determinar, verdad? Cuando uno tiene este síndrome o tiene un extrañimiento crónico. Es más de determinar por ese lado, ¿no? Menos de tres evacuaciones intestinales a la semana. Es una señal. Evacuaciones que son dolorosas, ¿no? Las evacuaciones intestinales con molestia, con ardor, con dolor. Bueno, se tiene este padecimiento. Incluso se requiere de esfuerzo, ¿no? Para poder hacer del baño. Se presenta un dolor de espalda en la espalda baja. O un dolor alrededor de los riñones. Hinchazón, hinchazón abdominal. Gases recurrentes, o sea, seguido, ¿no? Después de comer. Se presenta náusea también después de comer. E incluso entre comidas. Dolores de cabeza frecuentes. Y bueno, mi apetito está muy restringido, muy limitado. También me pasa eso. Bueno, esos son síntomas y signos. Se pueden agregar, ¿verdad? Nada más para determinar bien el padecimiento. Tenerlo entendido, ¿no? Nuestras heces van a ser duras. Van a ser secas. Van a ser grumosas. Luego una sensación de evacuación incompleta, ¿no? Después de defecar. Esa sensación extraña, rara, ¿no? De que, pues, no terminé de hacer del baño, ¿no? Pero es por inflamación, por irritación, ¿eh? Entonces, hay dolor abdominal. Hay cólicos. Hay malestar, ya en general. Está relacionado con esto. Malestar. Estar muy incómodo, ¿no? Muy fastidiado, ¿no? Es lo que sucede. Entonces, pues, vamos a atenderlo con la fórmula. Vamos a elaborarla. Bien. Son las siguientes plantas. Utilizamos té zapoteco. Diente de león. Apio criollo. Fresno. Alga espiralis estandarizada. Hojas de cena. Nuevamente, té zapoteco. Diente de león. Apio criollo. Fresno. Alga espiralis. Hojas de cena. Cena se escribe con S y doble N. Cena. Bueno. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos. De hervor. Bueno. Se toma como agua de uso. Agua de uso. Bueno. Ahora vamos a elaborar la fórmula, pero con suplementos. Complemento de la fórmula de las plantas. Utilizamos GABA, aceite de sábila, chitosan, probióticos con vitamina B6. Repito. GABA, aceite de sábila, chitosan, probióticos con vitamina B6. Estas cápsulas se toman una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. El suplemento adicional, el suplemento del día va a ser clorofila vegetal, elixir con clorofila vegetal. Elixir con clorofila vegetal, la clave 1805. No se lo olvide, la clave 1805. Se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea, dos veces al día, ¿no? En la mañana levantarse, un vasito dosificador. Antes de acostarse, igual, otro vasito dosificador. Bueno, eso es lo que tenemos que utilizar para resolver, ¿no? De manera definitiva. Sí, porque no tiene caso siempre andar con lo mismo, ¿no? También hay que entender que a veces es una situación emocional, ¿no? Factores psicológicos que hay que considerar. En las fórmulas están considerados, ¿eh? A veces uno tiene estrés, tiene ansiedad. Claro que eso influye en el funcionamiento del intestino. Cuando tiene estrés, tiene ansiedad, puede agravarse el estreñimiento porque aterriza las emociones, los pensamientos negativos y demás. ¿Directamente en dónde? En el intestino. Ahora, no hay que ignorar ese impulso de ir a defecar, ¿eh? Se vea feo, pero sí hay que decirlo, ¿no? Porque ignoramos repetidamente la necesidad de evacuar. Eso hace que las heces se sequen y se vuelvan más difíciles de eliminar. Por lógica, ¿no? Entonces no hay que ignorar el impulso de defecar. No hay que abusar de los laxantes. El uso excesivo de laxantes puede hacer que el intestino dependa de ellos. Imagínense qué negocio. Para funcionar adecuadamente. Una dependencia, ¿no? Pero eso agrava el estreñimiento crónico. Lo que hay que evitar, lo que estamos atendiendo. Precisamente de eso se trata el tema de hoy. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, ahora sí continuamos, ¿no? Ahora vamos a dar asesoría herbolaria. Vamos a contestar las llamadas telefónicas y, bueno, en base a lo que refiere al paciente, signos y síntomas. Ahora hablamos su fórmula, ¿no? Para que resuelva sus problemas de salud. Bien, iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, con Juan Manuel Mejía. Bien, adelante. Te escucho. De acá a un lado, una comunidad cercana a San Cuchillo y te olviden. Sí, te atiendo bien. Dime qué sucede, qué te pasa. Mire, hace tiempo me agarró una neumonía. Sí. Y batallé mucho con esa neumonía. Me dieron muchas medicinas calientes, muchos tipos de medicamentos, nebulizaciones, bastantes medicamentos de patentes y todo. Bueno, entonces después de eso, se me calmó un poco, pero me quedó rinitis, algo otras espuelas por ahí, se me inflaman un poco los tobillos, más arriba de los tobillos se me inflaman los pies. También se me andaba inflamando un poco la próstata y la vejiga. Sí. Y se andaba elevando un poco el colesterol. ¿Qué más? Sí. Le digo, lo de la garganta se me seca y la nariz se me seca mucho. Ese es mi problema. Bueno, lo atendemos entonces. ¿Qué edad tiene? 53 años. ¿Cuánto pesa? 53. Peso un promedio de 78 kilos. Sí, 78 kilos. ¿Y la estatura? Uno de unos 68 a unos 70. Sí, está bien. Entonces, con estos datos hacemos, hay que fortalecer los pulmones principalmente, para que se resuelva, porque si no, siguen débiles. Bueno, notamos la fórmula. Lleva lo siguiente. Lleva líquen islándico. Lleva tierra de estrella. Maracuyá gigante. Alcarabea también. Utilizamos encina de mar. Y nuez de castilla. Nogal de castilla. Cambiamos. Nogal de castilla. Las hojas. Bien, fue lo siguiente entonces. Lleva líquen islándico. Tila de estrella. Maracuyá gigante. Alcarabea. Encina de mar. Nogal de castilla. Las hojas. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Ahora, suplementos son los siguientes. Cápsulas de ajo. De espino álvar también. Manungay con moringa. Gomas de tragacanto. Menciono otra vez. Cápsulas de ajo. Espino álvar. Manungay. Manungay con inositol. Van juntas. Como de tragacanto. Bueno, pues de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Continuamos dando información muy importante, ¿no? Acerca de este padecimiento. De cómo vamos a atenderlo adecuadamente. Sobre todo, ¿no? Para que de forma definitiva, pues ya no estemos con esas dependencias, ¿no? El término colon espástico, ¿no? Aunque ya no se utiliza mucho en la terminología médica actual. Pero sí nos sirve de mucha referencia, ¿no? Porque, pues de esta manera ubicamos bien el padecimiento. Un intestino que no trabaja. Engarrotado, tieso. Bueno, forma coloquial lo decimos para que se entienda. Pues nos genera problemas, ¿no? Síntomas como dolor abdominal. También puede dar un estreñimiento muy severo, ¿no? Una distensión abdominal. O sea, tener mucha presión intraabdominal, que quiere decir que tenemos la pancita como tambor, ¿no? Al percutir. Te escuchan, ¿no? Como un tambor de que está el gas. Que, pues está presionando los intestinos, ¿no? Las vísceras. Muy incómodo. Malestar general, ¿no? A veces no se encuentra rápido la causa, pero se indaga, ¿no? Encontramos la razón y hacemos la fórmula. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. A tus órdenes, ¿con quién hablo? Mire, habla la señora Margarita González y le hablo para esto. Mire, yo aparezco de mis pies, de las articulaciones. El pie izquierdo se me inflama el talón y se me entiezan los pies. Cuando duro mucho tiempo en una posición, ya se ha parado sentada, se me entiezan los pies. Sí, ¿qué más? Y soy hipertensa, nada más eso. Soy hipertensa también. ¿Hipertensa también? Ajá. ¿Qué edad tienes? 70 cumplidos. Sí, 70. ¿Cuántos kilos pesas? 76. 76. ¿Y la estatura? Es 1.62. 1.62. ¿Es todo lo que tienes? Hipertensión y problemas con tus articulaciones. Sí, exactamente. Bueno, pues sobre eso trabajamos entonces, para que no tengas ese tipo de padecimientos que a veces son muy postrantes. Vamos anotando, utilizamos lo siguiente, utilizamos carricillo, calaguala, granadilla blanca, también atendemos la presión arterial alta, tila de bolita, mola de árbol también, cava cava. La fórmula fue así, es carricillo, calaguala, granadilla blanca, tila de bolita, mora de árbol, cava cava. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de rubor. Se puede tomar después de cada alimento. Suplementos, borraja con prímula, aceite de salmón, glutamina con coral también, aceite de cocodrilo. Fue así, borraja con prímula, aceite de salmón, glutamina con coral, aceite de cocodrilo. Estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, estuvimos platicando entonces del fresno, ¿no? Nos dio información muy importante el maestro Rubén acerca del fresno. Tiene una larga historia, ¿eh? Porque se utiliza desde la antigüedad, imagínense. Ya Dioscólides comenta, ¿no? Acerca del fresno, Dioscólides, imagínense, hace cuánto tiempo, ¿no? El fresno, pues, es muy conocido. Se pueden aplicar incluso en forma de emplasto, ¿no? El jugo de ellas ayuda para los que son, pues, mordidos por animales, ¿no? Mordidos por víboras, picados por abeja. Si es una planta antídota, ¿no? Eso le da un valor increíble, ¿no? Por fuera incluso cura la sarna, ¿no? A veces uno se baña con las plantas, no solamente las toma. A veces se baña con, tiene sarna. O sea, por las mascotas, ¿no? O por ahí la pesca uno. Uno puede hacer, ¿verdad? Da un té, digamos, de dos litros, con unas cuatro cucharadas de la planta. Agregar en un baño de tina, ¿no? Porque ahí tiene que ser con tina. Con una cubetita y una jícara. Baña uno bien. Y luego ya no se seca esa agua, ¿no? Espera uno que se seque sola, se sacude y ya. Para que se absorba. Eso también ayuda para la sarna. Son informaciones muy importantes que a veces nos hacen falta. De la planta, porque en verdad es increíble esta planta, ¿no? Se utiliza mucho para el dolor de oído, para la sordera. Esa información, esa información viene desde el siglo XVIII. Juan de Steineffer, que menciona que para eso no sirve. Maximino Martínez, bueno, una persona, una autoridad que fue muy respetada. Nos dice que es bueno para el sistema digestivo, es un no péptico. O sea, cuando la digestión está muy difícil, ¿no? En este caso, pues, es lo que tenemos, digestión muy difícil. Porque, pues, tenemos atonía. El intestino no está funcionando adecuadamente. No hace sus movimientos. Pues utilizamos tres, ¿no? Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Muchas gracias al maestro Rubén. Muchas gracias, Rubén, por tu participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de William James. Pues, cree que tu vida merece la vida, ser vivida, ¿no? Vale la pena. Y esa creencia te va a ayudar a que sea un hecho. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 El Ángel de tu Salud.